Manada de Coyotes es una empresa familiar que encuentra en el Banco Popular un aliado. Soy cofundadora de Manada Coyote. El inicio no fue fácil, pero con el apoyo del banco y su programa, BP Empresarias, encontraron ese impulso que les ayudaría a crecer. Me ofrecieron un crédito para mujer empresaria con unas tasas muy, muy favorables. Logramos con eso ampliar las instalaciones. Acciones de sostenibilidad que construyen bienestar. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. ¡Gracias!